¡Suscríbete al canal! Finalmente, la puerta a la meca de la música electrónica se abre a través del Tour Ibiza Residence 2010. Tú puedes ser uno de los afortunados que puedan vivir la experiencia del verano. Ir a Ibiza con todos los gastos asistiendo a todas y cada una de las fiestas en los clubes más importantes de la isla. Todo esto se traduce a una experiencia que nunca olvidarás. Ibiza Residence 2010. Checa el calendario oficial del Tour Ibiza Residence 2010. Asiste a las fiestas oficiales, confirmando a través de empotv.com y las redes sociales del concepto, así como la página ibizaresidence.es. Participa. Tú puedes ser el afortunado ganador de tu estado. Diviértete como nunca y disfruta la mejor música electrónica del planeta reunida en un solo lugar. Ibiza Residence 2010. En este programa vamos a tener dos altervideos, por eso vamos a entrar en materia con el primero, que corre a cargo de un DJ y productor bastante reconocido dentro de la escena electrónica. Estoy hablando del italiano de origen Benny Benassi. Este hombre que por ahí hace varios años se hiciera bastante famoso con un track que se llama Satisfaction. Y que hace apenas unos meses presentó su nueva remezcla 2010, las cuales desgraciadamente no tuvieron como mucho eco. Pero seguramente es porque este hombre ha estado muy ocupado para presentar su nuevo álbum, del cual ya se desprende el primer sencillo que se llama Spaceship. En donde cuenta con las colaboraciones o con las vocales de Kelly, una cantante bastante reconocida dentro de la escena hip hop y R&B. Esta mujer ya anteriormente había tenido algún tipo de colaboración con Dick Rockers. Pero esta es la primera colaboración electrónica oficial que hace. Y aquí mientras se los vamos a dejar a todos ustedes, Benny Benassi featuring Kelly's con Spaceship aquí en Electronic Meeting Point. Y aquí mientras se los vamos a dejar a todos ustedes, Benny Benassi. Y aquí mientras se los vamos a dejar a todos ustedes, Benny Benassi. Están en Rocker de traducción. Watch the stars go by I got my head, dream got my head I can fly, I can fly, I can fly So get high, get high, get high, get high So get high, get high, get high, get high, yeah You better move, check out the bass line Groove, take control of your body, soul Left the rhythm, just take control Watch the beat drops, it explode Technologic overload, take the music around the globe Take control of your body, soul, soul, soul Let's go Jump on the spaceship, take off Jump on the spaceship, go on Jump on the spaceship, take off Jump on the spaceship, get off Sitting on top of the world Watching the stars go by I got my head, dream got my head I can fly, I can fly, I can fly So get high, get high, get high, get high So get high, get high, get high, get high Sitting on top of the world Watching the stars go by I got my head, dream got my head I can fly, I can fly, I can fly, yeah So get high, get high, come on Get high, get high So get high, get high Get high, get high Jump on the spaceship, take off Jump on the spaceship, go on Jump on the spaceship, take off Jump on the spaceship, get off Jump on the spaceship Embo Embo The electronic meeting point Jump on the spaceship, go on 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 the spaceship, go on Papo al americano 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 ¡Suscríbete!